Bueno, vamos a ver cómo va a ser una visita. Uy, ya me ojo una banana, chat. Tengo hambre. Vayan a mear o buscar algo para dar a tomar o comer algo. Amigo, amigo, ¿vos entendés que yo agarré esto con toda la mano? Aparte, mirá cómo está pegada. O sea, esta cucaracha está ahí hace meses, boludo, porque le pegaron como el plastiquito arriba y quedó como ahí trabada, ¿entendés? Y se murió de hambre porque la trabaron con el plástico, con el pegamento, amigo. ¡Qué asco! ¿Está viva, chat? Es que si se mueve me hago caca. Literalmente me cago, porque encima estoy teando unos pedos horribles. Joda, joda, está buena. Ni en pedo me como una cucaracha por pizza, amigo. ¡Qué asco, posta! Igual, ¿saben lo que quiero probar? ¿Qué es lo que dije el otro día? ¿Vieron que en México, por ejemplo, comen tipo grillos? Quiero probar eso, pero no encontré nadie que venda acá. O sea, quiero probar bichos como los comen en México, que tipo venden bolsitas de bichitos. Eso sí me pinta. Chapulines, eso. Me encantaría probar, me encantaría. Es horrible. Es que no creo que sea rico igual, ¿eh? Pero tengo mucha curiosidad y siento que para el stream puede estar bueno, amigo. ¿Sabés cómo hago ASMR? ¿Recomiendo un grillo? Hola, Germán. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Por meses estuve creando cuentas y hablando en el chat para hacerte la ilusión de que tenías una muy buena comunidad, pero en realidad soy solo yo. Ahora voy a mandar este mensaje en todas mis cuentas. ¿Cómo? O sea, vos me estás diciendo que... Hola, Germán. ¿Cómo estás? Por meses estuve creando... ¿Sabes que yo estoy estribiendo para una sola persona? No, pero dale, amigo. Bueno, ¿la estás pasando bien entonces, Embo? ¿Qué hijos de puta que son conmigo, boludo? Ah, no, no puedo creer. Hola, Germán. ¿Cómo estás? ¿Qué? Por meses estuve creando cuentas y hablando en el chat para hacerte la ilusión. Ay, amigo, acabas de crear algo que no sé qué tan sano sea. Ay, amigo, la puta madre. No, no, el chat simplemente se apoderó. Embo, porque es una sola persona el chat. ¿Cómo estás? Bien. Por meses estuve creando cuentas y hablando en el chat. Yo pensé que le iban a hacer la do y le iban a spamear, pero no pensé que a tal punto... Hola, Germán. ¿Cómo estás? Esto no va a frenar. Yo ya lo sé. Y esto va... Esto... Hola, Germán. ¿Cómo estás? Claro, buenísimo. Cuando un tipo quiere spamear, me spamean. Ahora, yo le pido algo. Tres responden. Hola, Germán. Qué hijos de mil putas, amigo. Qué rico. Una salsita de tomatito natural. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estás? Por meses estuve creando... ¿Me gustó? ¿Tenía que respetar? Hola, Germán. ¿Cómo estás? Por meses... Aparte, como la ley del bote es buenísima, amigo. Che, ¿qué está concediendo este tipo? Ah, uh, pizza con pollo. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Por meses estuve... Gracias, Pancho. ¿Qué opinan de la pizza de esta? Miren, les voy a mostrar bien. Pizza con ananá y jamón. Qué rico. Tengo mucha gana de comer esta pizza. Es más, ¿saben qué estoy pensando esta noche pedirme esto? Esta con azúcar negra. Así. Ah, sí. Esta es la pizza perfecta. ¿Tenés comida? ¿Andás sin gusto? Estoy disfrutando. Estoy disfrutando de la vida. Hola, Germán. Ciego y sin paladar. Bueno, tampoco es que te metas con las cosas personales mías. Es lo único que te voy a pedir. Che, una banda de ajo, ¿no? Amigo. Una banda de ajo, boludo. Si yo voy a Italia y pido una pizza con ananá, me matan, ¿no? Me cuelgan. Creo que sería lo ideal. Sí, sí. Me tienen que lastimar. Pero por cuestiones de... En la constitución debe decir algo de Italia. De la pizza con ananá. Debe haber algo bien fijo de la ley. Algo así debe decir. Todo el día mirando videos de comida al pedo. Bueno, pero gustos son gustos, amigo. ¿Entendés? Gustos son gustos. ¿Sabían que en Crespo se come en la ciudad donde nací yo salame con miel? Agarro una rodajita de salame y le tiro un poquito de miel arriba. O sea que nos gusta lo agridulce, ¿entendés? Pero es más, lo voy a googlear. Mirá. Salame con miel. Se come salame con miel. No hay ninguna foto. Pero les prometo que está rico. Pero bueno, esos son costumbres que ya después de otro día lo podemos charlar. En este stream nos va a pasar eso, ¿vale? Otro día. Vos comes de todo, Ger. Y bueno, nos gusta, ¿viste? También comían Pringles con Nutella. Uy, acabas de bajar data, Flav. Y el Filsen. Uy, boludo, el Filsen. Para, si lo googleo, Filsen Popea. Ey, amigo, ey, ey. El Filsen, esta mierda, lo comen con... O sea, vos vas a comer a un lugar, ponele, que más o menos se come en medio alemán. Y esto lo comen con milanesa con papa frita, ponele. Te traen la milanesa con papa frita y te traen el Filsen. O sea, vos comes como este tipo budín mientras estás comiendo milanesa con papas fritas, básicamente. Con lechón. Esto con lechón. Sí, qué rico, amigo. El Filsen, qué bien. Bueno, basta, no lo freno más. Es como un vino de pan, pero lo mezclan con la comida salada. Tipo, literalmente. Vos estás comiendo pollo con papas, Filsen. Así, está bueno, es rico. ¿Son todos alemanes en Crespo? No, pero hay mucha cultura alemana. Si no probaron todavía papitas con helado de McDonald's, pruébenlo. Porque están perdiendo, o sea, algo increíble que... Yo sé que no tiene sentido, pero es muy rico, amigo. Es muy rico. Se los prometo que es muy rico. Flaco, qué cosas raras comer, che. Falta que digas que a las empanadas le pones ensalada de fruta. Te quiero mucho. No, pero las empanadas dulces, sí, están buenas. No me duele en mi provincia. Hacete unas papas y pedí un kilo de helado de vainilla, amigo. Corta. ¿Quién escucha un pedo piola? Ay, no, me cago. No, es que me cago. Pará, pará, que me pare. Y casi me cago, pará. Ay, no, es que me... Ay, me estoy cagando, amigo. No, es que no, no. Si me hacía fuerza, te juro que me cagaba todo, amigo. No, no, no. Mmm, qué oro la caca, amigo, que tengo. Como ya el pedo sale con oro la caca directamente. Muy feo. Menos mal que no pueden oler. Se lo juro, no se están perdiendo de nada. Pará, estoy viendo un tipo hacer pizza, amigo. Pongámonos en contexto. Esto es un asco, eh, no me digas. Ay, boludo, son todos resensibles acá. Estoy hablando de comer salame con miel y me tiro un pedo. Bah, ahora no le gusta nada. Che, qué buena pizza. Acá me bancan si le tiro un poco de ketchup a la pizza. Ahí me la bancan o no. No me dejen tirado, boludo, en esta. Sí, sí, pizza con ketchup. Pizza con ketchup. Miel, miel. Vení, gorda. Hola, miel, chu. Vení a saludar, vení. Hola, miel, chu. Saluda. Bueno, no, para. Creo que quiere saltar allá. No, tiene olor a caca, acaba de cagar. Ay, amigo, esta pizza está llena de olor a caca. No, amigo, tiene mucho olor a caca. Pará, pará, pará. Amigo, creo que me manchó con caca el buzo. ¡Manu! Locura. Amigo, amigo, amigo. Hace un rato cagó y se desparramó en la caca y la bañamos. Y de nuevo tiene toda la olor a caca. O sea, realmente tiene mucho olor a caca, amigo. Mucho olor a caca. Amigo, tiene olor a caca todo el cuerpo de nuevo. Qué ah, amigo. Oh, no, qué horror. O sea, mucho olor feo tiene. No, qué paja. Qué paja porque no sé cómo la vamos a limpiar. El olor a caca de gato es la cosa más fea. Bueno, vamos a ver que termine la pizza y después seguimos hablando de la caca de gato. No, qué horrible, amigo. Pero ni bien, ni bien se paró acá ya sentí mucho olor a caca, amigo. Fue durísimo. ¿Te falta otro gato si lo llamás salame? No, yo creo que si tengo otro gato le voy a poner gnocchi. Se tiene que llamar gnocchi. Sí o sí. Uno, si estás haciendo caca. Posta, posta. ¿Alguien está haciendo caca acá? No, es que si estás haciendo caca y viendo este video de comida es raro, amigo. Porque yo siento que... A ver, yo de chiquito me he clavado en alfajor haciendo caca. Posta. Pero es diferente. Porque ahora soy grande y no sé si me pintaría comer mientras hago caca. Ver un video de comida creo que es medio raro, boludo. Pero bueno, capaz no le está dando mucha pelota. Uy, ¿lo vas a mojar la salsa? Mucha masa igual, capaz, ¿eh? Pero patasol... Bueno, salsa con pizza, idiota. Salsa con pizza, imbécil. What the fuck. Me tentó igual esa salsa, pero es una banda, amigo. Esa salsa debe ser re bajonera, amigo. Debes tener ganas de meter todo ahí. Buena pizza, buena pizza me tentó. No te lo voy a negar que me tentó bastante, amigo. O dia raiou, quiero ficar zen. Energia positiva... Na mesa positiva... Gracias.